Bien, y ya hemos explicado que la palabra perímetro es la suma de todos sus lados. Ahora, ¿cuál es la característica de un cuadrado? Entonces, este también vale nueve, este también vale nueve. Bien, ya, ahora, el perímetro será la suma nueve más nueve más nueve más nueve. Treinta y seis. Ahora, otra forma también es cuatro por nueve. Treinta y seis metros. Ese es el perímetro. Copia, copia. No, no, no voy a hablar. A ver, aquí está pidiendo el área. Vamos a ir a las hojitas que has pegado. En las hojitas que has pegado en tu cuaderno. Ahí vas a buscar la fórmula para hallar el área de un rectángulo. Entonces, vas a la hojita que has pegado y a ver, a ver, al cine. Arias, ahí está, ¿ve? Arias, abre la hojita que has pegado y busca donde dice rectángulo. Y ahí está la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Pase por altura. Volvemos a... Y a ver, a ver al cine. A ver al cine. Ya. Observe. Ey, ey, ey. Su largo mide siete. O sea que esto de aquí, ¿cuánto mide? Siete centímetros. Ah, ya. Gracias, papito, por hacerme aclarar. Mide siete más que su ancho. O sea, siete más cinco. Doce. Doce. Tiene razón, hijito lindo. O sea que esto de aquí mide... Doce. Doce. Ya. Entonces, mira, Sasuke. Doce por cinco que es sesenta. Y, ¿cómo hay el área? Se ve. Sesenta. Doce por cinco. Sesenta centímetros. No te olvides que en área se coloca aquí cuadrados. Y esa es la respuesta. Ya, ya. Bien. Vamos a buscar en las hojitas que han pegado en el cuaderno. El trapecio. Alejandrita, un favor. Perdón, este, Fran. Un favor, no interrumpas, hijito. Ya, cuando interrumpe, tu compañero le hace confundir. ¿Quién está? Bien. Busca, hijito, en la hojita que han pegado. Ya, no interrumpa. Ey, ey, ey. No interrumpa. Ahí está esa figura, el trapecio. Entonces, vamos a irnos a la fórmula. Mira. Mira bien la fórmula, hijito lindo, precioso. ¿Y qué te dice la fórmula? Que el área es la suma de... Base mayor, le llaman. Más... Base menor, le llaman. Dividido entre dos y multiplicado por altura, le llaman esto. ¿Estamos bien, hijito? Esa es la fórmula. Así le hacen las fórmulas matemáticas, hijita. Ya. Vamos entonces a nuestro ejercicio. Ya. Frank, no interrumpa. Entiende, hijo. Una más. Te tengo que sacar del salón. Ya entiende. No, Alejandro. Entiende. No interrumpan. Entienda. No. Bien. Entonces, la fórmula la voy a hacer aquí. El área es base mayor, que es esto, más base menor, que es esto, dividido entre dos, multiplicado por la altura, que es esto. ¿Estamos bien? O sea, tres. O sea, tres. O sea, veintiuno más tres. Eso lo vamos a hacer aquí. Veintiuno más trece. De dividido entre dos, por nueve. Ya. Entonces, empezamos a resolver aquí. Atentos. Veintiuno más trece. Cuatro. ¿Cómo? Cuatro. Treinta y cuatro. ¿De dónde me saca sesenta y cuatro? Ya. Esto dividido entre dos, multiplicado por nueve. Ahora, treinta y cuatro entre dos. Ya. Al que está llorando. Diecisiete. Por nueve. Ya. Aquí lo voy a multiplicar. Diecisiete por nueve. Nueve por siete. Seis. 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 Ciento cincuenta y tres. Llevo seis. Uno por nueve. Más seis. Quince. Entonces, la respuesta es ciento cincuenta y tres. Pero, escucha. Acá lo voy a hacer. Escúchame. Es ciento cincuenta y tres centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados. Esa es la respuesta. Esta. Se dan cuenta, hijitos, que la fórmula es importante conocer. Fin fórmula. Vamos a llorar. No vamos a poder encontrar. ¿Quieres? 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 Ya, ya. Copien, calladito. Ya no me hagan bromas, chistes. No. La suma de todos. Todos los lados. Entonces, aquí no necesito fórmula. Simplemente necesito sumar todos sus lados. ¿Ok? Ya, ya. A ver, a ver. Lo voy a hacer de esta manera. Escúchame. Voy a hacer parejas. O sea, voy a sumar primero esto con esto. ¿Ok? Ya. Lo voy a sumar aquí. Un ratito, hijito lindo. No me hagas desorden. Lo voy a sumar aquí. A ver. Nueve más siete. Dieciséis. Dieciséis. Llevo uno. Ya. Ese treinta y seis lo voy a traer acá. Ah, ya. Muy bien. Más. A otra parejita. Esto de aquí. Tres más veinte. ¿Cuánto es esa suma? Treinta y tres. Correcto. Más. Esto otra parejita. Veintinueve. Entonces. Ahora, estos tres lo voy a sumar aquí. O sea, treinta y seis más treinta y seis más veintinueve. Ya. Noventa y ocho. Ya. Eso sería la respuesta. ¿Qué pasa? ¿En qué unidad de medida está en centímetros? Coloco centímetros. Listo. Esa es la respuesta, hijitos. ¿Ya? ¿Centímetros o metros? Centímetros está, hijita. A nuestro cuadrito que hemos pegado. Ahí, ya. Y un ratito, hijita linda, preciosa. Mira. Vamos a buscar la fórmula para hallar el área del sí. Ya. A ver. Aquí está, ¿eh? Fíjate en tu cuadrito. ¿Qué has pegado? Aquí está, ¿eh? Sí. Y ya. A ver. A ver. Escúchame, hijito lindo. Escúchame, escúchame. Esto es súper, mega, archifácil. Siempre. A ver, a ver. Atiéndeme ahí. No me estés hablando. Este signo siempre va en la respuesta. Siempre. Eso no cambia. Eso no cambia. Es una letra del alfabeto griego, perdón, llamado pi. Eso tiene un valor en decimales, ya que también está ahí abajo. Mira, mira, mira. Aquí está. 3.14. Pero, un ratito, déjame hablar, hijito. Pero nosotros en la respuesta le vas a colocar solamente pi y no vamos a complicarnos con los decimales. Ahora, escúchame, por favor. ¿Cómo se resuelve? Este valor, llamado radio, lo vas a elevar al cuadrado según la fórmula. ¿Ve? Ya. Ahora, vas a hacer una potencia. Listo. Voy a ir al ejercicio y vamos a aplicar la fórmula. A ver. Ahí nomás. No quiero bromas. No quiero payasadas. Entonces, aquí. La fórmula es radio al cuadrado y acompañado con el signo pi. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ya. Ahora, mira, facilito, facilito. Escúchame. Acá te dice, el radio mide... O sea, que este radio mide trece. Entonces, aquí vas a hacer así. El área va a ser, este radio reemplazas trece, pero elevado al cuadrado, acompañado de pi. ¿Está bien? ¿Cómo resuelves trece al cuadrado? Multiplicando trece por trece. Así de fácil. Tres por tres, nueve. Uno por tres, tres. Uno por tres, tres. Uno por uno, uno. Ciento sesenta y nueve. Hazlo bien, hijito, porque confundes a tus compañeros. Ciento sesenta y nueve. Ya. Entonces, el área va a ser ciento sesenta y nueve, y no te olvides acompañarle pi. ¿En qué unidad de medida está? Centímetro. Entonces, va a ser centímetro al cuadrado. No seas chistoso, hijito. En la otra cara, en la otra hoja, creo que hay espacio, ¿o no hay espacio? Sí, hay espacio. Ya, ya. No me hagan bromas, ya. No me hagan bromas, ya. El boletín ha sido diseñado con un espacio para que puedan copiar. No me hagan bromas. Ya, ya. No me hagan bromas, no. En el ejercicio seis, ¿qué está pidiendo? No. Calgó la espalda. No, no, no. Ya. Ahora, escúchame, hijito lindo. La palabra polígono regular es que todos sus lados son iguales. Sí. Todos sus lados son iguales. Ya. Entonces, escúchame, escúchame. Ah, muy bien, hijita. Te felicito. Ya. Entonces, todos sus lados valen veintiuno. Todos sus lados valen veintiuno. Ya. Entonces, claro. La forma más fácil es multiplicar veintiuno por ocho. Aquí lo voy a hacer. A ver, veintiuno por ocho. Uno por ocho, ocho. Dos por ocho, dieciséis. El perímetro va a ser ciento sesenta y ocho. ¿En qué unidad de medida está? Centímetros. No. Cuadrado no. Y cuadrado se escribe cuando es área. En perímetro no. En perímetro no. ¿Ya? Y listo. Copie. A ver, que me está silbando, por favor. Mira, se tiene una circunferencia. Voy a dibujar la circunferencia. ¿Ok? A ver, a ver. Ya. Ahí nomás la broma. Ya. Ahí está. Dibujamos la circunferencia. ¿Y qué nos dice? Atento, por favor. Atento, por favor. Dice. Se tiene una circunferencia de radio igual a ocho. Entonces voy a dibujar el radio. El radio es desde el centro. La línea que va así, ese es el radio. ¿Ok? ¿Y a cuánto mide este radio? Lee, lee, lee. Lee acá. No me digas cualquier cosa. Ocho, dice. Listo. Calcula su perímetro. Muy bien. Vamos a ir a la hojita de la teoría y vamos a buscar la fórmula de perímetro. ¿Ya? Vamos aquí arribita y aquí dice. ¿Ve? Perímetro. Ahí dice. Ya. ¿Cuál es la fórmula, hijito lindo, precioso? Ya. Perímetro le llaman L. Dos multiplicado por el radio y le acompañas pi. Lo estoy ordenando. Dos multiplicado por el radio y le acompañas pi. Ya. Vuelvo al boletín. Entonces, ¿cómo hallaríamos? Muy bien, hijito lindo. Dos multiplicado por ocho y le acompaño pi. Entonces, será dieciséis. Le acompaño. Correcto. ¿Qué unidad de medida es? Centímetro. Entonces, le pongo centímetro y listo. Acabó la broma. Así de fácil. Así de fácil. Ok. Ya. Copia. Oh, Benji. ¿Qué nos pide ya, Frank? ¿Qué nos pide ya? Área. Vamos a la fórmula. De esa figura. Ya. A ver, si me... Atiéndeme, por favor, hijito. Ya. A ver. ¿Qué dice la fórmula? Muy bien. Ya. Mira. Multiplican estos dos valores y lo dividen entre... Dos. Ya. Volvemos al boletín. Ya. Ahí está. Voy a aquí escribir el área. Mira. El área es seis por doce y... Entre dos. ¿Estamos bien, hijitos? Sí. Sí. ¿Te das cuenta que con la fórmula es facilísimo? Ya. Entonces. Seis por dos. Setenta y dos. Entre dos. Treinta y seis. ¿Qué unidad de medida? Y como estamos hallando área, al cuadrado. Ahí está. Ya. Después...